No te me apartes Manuela Ven, ven, que quiero arrullarte Quiero cantarte un bolero Solo a ti Para enamorarte Arpegio sutil de mi alma Sonará Con eco en tu calma Inspiración es Manuela Armonía Pureza que salva Si tú eres Manuela la que me combina No te apartes que eres tú mi vitamina Llévame contigo por donde tú vayas Si tú eres Manuela la que me combina Y es que siempre has sido tú mi vitamina Quiero estar contigo por donde vayas Es un perfume Manuela Que circunda en mi siempre Ternura, aroma y poema Mi canción Mi canción de Manuela Si tú eres Manuela la que me combina No te apartes que eres tú mi vitamina Llévame contigo por donde tú vayas Si tú eres Manuela la que me combina Y es que siempre has sido tú mi vitamina Y es que siempre has sido tú mi vitamina Quiero estar contigo por donde vayas Si tú eres Manuela la que me combina No te apartes que eres tú mi vitamina No te apartes que eres tú mi vitamina Llévame contigo por donde tú vayas Si tú eres Manuela la que me combina Y es que siempre has sido tú mi vitamina Quiero estar contigo por donde vayas Si tú eres Manuela la que me combina Si tú eres Manuela la que me combina